mi video de mi setup si voy todavía con el pijama y vamos a empezar para ver mi setup hola, muy buenas a todos, aquí mando rex 3-4-2 bueno, voy a empezar por aquí, aquí tengo figuras demasiado, demasiado Q3 sobre todo ahí y ahí y cuando digo Q3 un momento, voy a poner eso no se ve muy bien bueno, ahí tengo dos mandos y ahí tengo los juegos y ahí abajo, no, no se ve ni una miércoles ni miércoles se ve y aquí está abajo, eh, bueno he puesto esto aquí para que se vea mejor y esta viene siendo mi bueno, mi consola hay algunos zapatos aquí esto como antes se ve todo para hacer bromas ahí tengo dinosaurios ahí está acá está Blue no se ve muy bien bueno por aquí tenemos más dinosaurios todavía yo estoy abriendo la escena de mi hermano pequeño y esto igual aquí chun 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 vais a ver quién va a salir ahora mismo voy a salir voy a ir alejando todo ese sitio y bueno, seguimos con la parte de abajo de arriba aquí tengo la sala de ahí hay un Wolverine soy el mejor en lo que tengo tengo garras y puedo usarlas Hulk 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 Booster Vision Malice aquí no sé si enseñarlo es para un vídeo el peor spider-man de todo el mundo el peor spider-man de todo el mundo a Thanos con el guantelito si se logra ver no, no se ve el guantelito con todas las gemas aquí está el peor spider-man se puede abrir esto de mi hermano también está Logan bueno, Wolverine está también Thor Hawkeye Iron Man Mark 42 Iron Man Mark 3 y por ahí atrás tenemos por aquí tenemos a Iron Man no me acuerdo de Mark y otra figura malísima de las peores del mundo y ahora tiene el mejor tengo que subirme aquí porque si no no llego aquí está Bruce Lee ahí tengo un póster que no se ve mucho aquí tengo figuras, cómics aquí tengo mira, ahí tengo tengo los dos álbumes que han salido de Dragon Ball ahí pone mi nombre real que es Manuel y aquí empezamos por Batman que en realidad da pena este también y este y este no llego demasiado aquí el mitano un con del lobez no, bueno un Warbrain es como el Thor cuando pelea cuando pelea en la primera película que se le rompe la camiseta y todo no sé si la sangre se le llega a apreciar pero un Hulk de los cómics aquí otro de X-Men allá atrás hay un cómic de X-Men aquí tengo un Spider-Man de los cómics y aquí uno de Infinite World que no sé si se lleva voy a echarme el mapa ay que me mato no lleva ahí la gema del espacio voy a cogerla bueno no que si no es esto ahí se lleva a ver y por ahí atrás lleva también la mochila y ahí una cosita de Infinity War que ya veréis aquí tengo y por aquí libros gorras un póster de Wolverine con Jack-Man lo vendo inmortal y esto sería mi habitación esto sería bueno ahí arriba es donde guardo las cajas y una figura de terror y aquí guardo mi armita veis este pedazo de arma pues también la tengo solo que no está en esta caja la tengo escondida esperar ahora volveré vale no estaba ahí esta por aquí tengo esta funda aquí tengo una arma aquí tengo esta película el actor va a llegar a hacer no es por aquí tengo unas tonterías y bueno hasta aquí el setup de hoy adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver